A las palmas de Gran Canaria, como digo, nos vamos porque allí tenemos a Jesús, que es paisano nuestro Jesús, Rodríguez Sánchez. Jesús, buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días. Bueno, antes que nada, felicidades. Vamos a hablar de ese último galardón conseguido, que es el segundo, ya en 2016 con Paul Lefreno conseguiste en otro certamen tu premio y ahora, bueno, pues te presentaste a este blog de 20minutos.es y has conseguido el segundo. Así que, antes que nada, felicidades. Nada, muchísimas gracias. La verdad que sí, que es el segundo premio que nos dan en unos añitos y, bueno, muy contento por lo que es el premio en sí, pero también con la, digamos, que esto te obliga, ¿no?, un poquito a seguir el trabajo que llevamos haciendo, sobre todo en intentar llevar a las familias la información sobre los sistemas de atención infantiles, sobre la seguridad vía infantil y, nada, la verdad que en ese sentido súper contento. Bueno, tú eres asesor del Guardia Civil, destinado allí en Las Palmas, asesor en sistemas de retención infantiles, tu especialidad y presentaste tu trabajo al apartado sobre ruedas de este blog, ¿no?, un blog de 20minutos.es. Sí, los premios 20blog llevan ya, este año era la 14 edición que se celebraba, están considerados como los premios de blog más famosos o más importantes en lengua hispana. Hace un par de años también participamos y también fuimos finalistas, pero la verdad que este año, gracias a que también le hicimos un cambio de arriba a abajo a la página web, ahí nos han ayudado los chicos de Community Magazine, la verdad que este año cuando nos dijeron que éramos finalistas, pues este año sí que iba, tenía como más confianza, ¿no?, en poder ganar, porque la verdad que hemos dado un cambio bastante importante a la web y, nada, la web, pues, de lo que habla de eso, de los sistemas de retención infantil, de la seguridad infantil, hablamos también un poquito de la bicicleta, que es un medio de locomoción que nos encanta, más aquí donde estamos, en Canarias, que disfrutamos de un clima súper bueno durante todo el año, y lo que te he dicho, súper contentos por conseguir otro premio y seguir, digamos, teniendo voz para que los niños viajen seguros. Eso te iba a preguntar, ¿cómo viajan los niños seguros? ¿Cuál es el sistema que tú, bueno, llevas a cabo y el que propones para esa seguridad de los menores en el vehículo? Sí, mira, los niños deberían viajar de espaldas a la marcha mínimo hasta los 4 años o 18 kilos, más o menos, que es el tiempo que tarda su cuerpo en que sus músculos se formen, su columna vertebral tenga cierta musculatura. Lo que buscamos es eso. Todo esto viene porque hace 7 años y medio, cuando nació mi hijo el mayor, cuando fuimos a comprar la silla de él, nos encontramos que nos querían vender cualquier cosa y que los propios establecimientos que nos vendían no tenían ni idea de lo que nos explicaban. A través de esto, bueno, pues yo me puse a buscar la silla, gracias a que mi mujer también me comentó esto de la contramarcha. Y fíjate que mi hijo a día de hoy, mi hijo el mayor, con 7 años y 3 meses que tiene, sigue viajando de espaldas a la marcha. Tenemos los dos mellizos que ahora tienen año y medio y los tres viajan en el coche de espaldas a la marcha, sin problemas, sin miedo, sin agobio, sin marearse, ningún tipo de falso mito, que hay muchos falsos mitos en relación a los niños que viajan de espaldas a la marcha. Y lo más importante, tanto la madre como para mí, es que los niños viajan de manera segura. Eso es lo más importante para nosotros. Tú has dicho mínimo hasta los 4 años ir en ese sentido, pero que tu hijo, incluso con 7, lo sigue haciendo cuanto más se pueda aguantar mejor, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que recomienda tanto la EGT como los expertos en seguridad vial es que los niños viajan de espaldas a la marcha mínimo hasta esos 4 años y una vez que, digamos, pasamos la barrera mínima, el mayor tiempo posible que te pueda dar tanto la propia silla que tú tengas, tu coche, ¿vale? No es lo mismo un coche muy pequeño que una furgoneta. Entonces nosotros, cuando nacieron los mellizos, nos hemos comprado un coche más grande para intentar alargar la vida contramarcha de nuestro hijo mayor y ya te digo, va para 7 años y medio que va el mayor y siempre ha viajado así. Él además tiene claro que la única manera de viajar en el coche es esa. Para él le resulta hasta curioso que sus compañeros de colegio viajen mirando hacia adelante y nada, la verdad que en él tenemos un embajador muy bueno. Sabemos, mi mujer y yo, que nuestros nietos van a viajar de espaldas a la marcha sin problema. Muy bien. Oye, qué cantidad tan grande de accidentes y de vidas, en este caso, accidentes graves, quiero decir, y vidas que se salvan gracias a esto, ¿verdad, Jesús? Sí, ten en cuenta que, fíjate, los sistemas de detención de contramarcha provienen de los países nórdicos de Nuevo Finlandia, donde la tasa de fallecimiento en menores de 14 años roza al 0%, ¿vale? Allí apenas fallecen niños y además cuando un niño fallece, tanto en Suecia, en Nuevo Finlandia, se hace un gabinete de crisis para ver en qué ha fallado, por qué, cómo, dónde, qué es lo que ha pasado para que se muera un niño. Eso, por desgracia, a día de hoy en España es inviable. Vemos que la propia DGT, la verdad, que va cambiando cositas, ha cambiado su discurso. Hace años apenas nombraba la contramarcha y ahora, la verdad, que tiene cada vez un discurso más potente sobre estos sistemas de detención. Tú te dedicas también a hacer talleres y a las conferencias, ¿no?, por ahí, sobre todo por esa, por la isla, para, bueno, pues informar a toda la población de la importancia de esta contramarcha, ¿no? Sí, llevamos, pues desde que empezamos el proyecto, ya va para siete años, hemos dado más de 200 charlas, principalmente aquí en el archipiélago, aquí en todas las islas que hay ya hemos estado. Hemos estado también en Península, hemos estado en Madrid, en Barcelona, Málaga, me falta visitar mi tierra, ¿no?, estarse profeta en mi tierra. Este verano teníamos pensado irnos toda la familia para allá, pero, bueno, la situación, la verdad, que no ayuda. Y, bueno, a ver si la próxima vez que vayamos por allí de vacaciones conseguimos organizar una charla, que la verdad que me gustaría llevar un poquito el mensaje allí a mi tierra. Estás notando la conciencia, ¿no?, de la población en este sentido cuando tú estás viendo esas conferencias, el interés de las personas en, bueno, pues saber de cómo deben de ir en un vehículo los menores. Incluso las mascotas he visto también, ¿no? Sí, la verdad que las charlas, recuerdo una en especial que di a sanitarios y me acuerdo que el pediatra jefe del hospital donde la vi, cuando acabé las charlas, se echaba las manos a la cabeza. Entonces le pregunté, ¿qué le pasa, caballero? Y me dice, mira, yo que soy pediatra y que, dentro de lo que cabe, las familias me preguntan, ¿no? Soy como una voz autorizada. Le he dicho barbaridades a las familias cuando me han preguntado sobre la sillita. Ahora, después de esta charla, tengo claro lo que tengo que decir, porque antes, bueno, antes decía, mira, te vas a comprar la corte inglesa, que si lo vende el corte inglesa tiene que ser bueno. No, mira, la sillita, cada una tiene unas ciertas características, cada niño también tiene sus ciertas características de morfología. El coche, lo mismo, el comprar la silla hay que unirla junto con el niño y con el coche. Es un cúmulo, unir ahí una ecuación y la silla que a lo mejor le vale a tu sobrino no te vale a ti porque tu niño tiene un percentil de crecimiento más alto, más bajo, tu coche es diferente al de tu cuñado. Entonces, todo eso hay que mirarlo a la hora de comprar la silla. Son consejos importantes. Bueno, estamos deseando de que este veranito puedas tú, como has dicho, ser profeta en tu tierra y dar esa charla aquí entre tus paisanos. Nosotros nos hacemos eco y lo vamos a distribuir también por nuestros canales de difusión para que la gente de esta tierra, sobre todo lo que tú has dicho al principio también, utilicemos más la bicicleta que también aquí. Tú sabes, Jesús, que tenemos un clima. Y todo llano, todo liso, o sea que es el lugar ideal para utilizar la bicicleta. Mira, ahora viene una zona de agua, pero mira por dónde. Pero que eso son cositas leves, exactamente, que aquí vivimos un clima maravilloso para usar la bicicleta, que además, ya en el tema de la contaminación, ¿qué os vamos a decir? Que no sepamos, ¿no? Sí, sí. Importantísimo. Y que las nuevas generaciones usen la bicicleta, se les dé unos carriles seguros, porque, bueno, es el futuro. Siempre lo digo en las charlas, que el medio de locomoción del futuro, la bicicleta. Claro, en los países europeos lo estamos viendo y, bueno, aquí ya, afortunadamente, también estamos tomando conciencia con esto del carril bici. Ya cuando venga verás, bueno, pues el trabajo que se está haciendo en esto y, nada, que esperemos que, bueno, pues la gente se conciencie un poquito también. Con esto del virus también estamos viendo que la contaminación influye en las ciudades, en las poblaciones donde hay mayor contaminación. El virus ataca más. Todo esto tenemos que ser muy conscientes, porque es el futuro, efectivamente. Sí, sí. Es bastante importante que nos concienciemos todos y, bueno, a ver si pasa esto lo antes posible y volvemos a tener la vida que teníamos antes, ¿verdad? Exactamente. Oye, ¿cómo estáis, por cierto, en ese aspecto? Por aquí, la verdad que tuvimos un pico gordo, pero las medidas que se han adaptado han funcionado bien y ahora mismo, según leí en las noticias hace un par de días, que era la comunidad autónoma que en mayor bajada habíamos tenido, habíamos bajado a unos rangos bastante aceptables y creo que ya esta semana se permitía abrir los bares hasta la una de la mañana. Pues a ver si es verdad que vamos volviendo a la normalidad y, sobre todo, eso, concienciarnos de la importancia de todas estas medidas para que el virus vaya descendiendo y, sobre todo, pues poner de nuestra parte con todas las medidas que ya sabemos. Pues, oye, nos alegramos de que esté todo bien por ahí y nos alegramos muchísimo, Jesús, de que un chiminero como tú, pues también vuelva otra vez a hacerse con un premio en este apartado sobre ruedas de seguridad vial en familia, que ese trabajo que iniciaste hace siete años está dando unos frutos y de qué manera, y sobre todo está salvando vidas, que supongo es tu objetivo. Sí, sí, lo más importante es eso, que los niños viajen seguros y que si algún día pues están involucrados en un siniestro vial, que no les pase nada. Pues un abrazo desde Chipiona y te esperamos este veranito por aquí, Jesús. Venga, Juan Carlos, intentaremos pasar por allí. Un abrazo para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias.